Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Freddy Pano, les saludo con mucho gusto. Soy presidente de la Liga de Boxeo Alternativo GT. En esta ocasión quiero invitarles a que se inscriban, a que inscriban a sus boxeadores, a que se sumen a este proyecto de boxeo que tenemos para ustedes de cierre de año. El día 10 de diciembre vamos a llevar a cabo el Campeonato Estatal Femenil para todos ustedes y el Sparring Baroniles, además, para cerrar el programa. Hay varias maneras de inscribirse. Entre ellas está la página de Facebook de la Liga y está también Promovox y mi número 9991-0061-61 para todos ustedes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Antes que nada, mi nombre es David Jesús Menacahuit y aquí estamos representando a la CROC, la sección 95 del Estado de Yucatán. Reciban un cordial saludo de mi líder estatal, compañero Cornelio Menacú y de mi líder nacional, Isaías González Cuevas. Pues aquí apoyando nosotros con la infraestructura del evento que será el 10 de diciembre a las 5 de la tarde, allá en el municipio de Humán. Va a ser en el local de la CROC, está en la calle 18. Aquí estamos apoyando a este evento para jóvenes deportistas. Es algo que hacemos como sindicato, que nos solicitaron. Muy agradecidos de que nos hayan podido integrar a este proyecto, que es muy bonito, ya que es un proyecto que es 100% gratuito para los jóvenes que desean participar. Igualmente, pues aprovechando, agradecer a las personas y empresarios que nos están apoyando. En esta ocasión se nos une también Ópticas Jaña, del señor Ángel Ávila, que también nos damos un saludo y agradecemos el apoyo en esta nueva edición del Campeonato Femenil, que estamos aquí apoyando al 100%. Adelante, súmense, va a estar muy padre. Y si como empresarios quieren participar también, van a poder tener allá en el evento sus materiales publicitarios. Anímense, no se van a arrepentir. Repito, 100% gratuito en pro de la juventud del Estadio Catán. Hola, mi nombre es Leonel Alberto Caewán. Soy el delegado de la MIG, en este caso en el municipio de Humán. Y le agradezco al comité organizador por haberme hecho la invitación por segunda vez. La primera ocasión fue la rama infantil. Ahorita tenemos la oportunidad de hacer esta segunda edición. Siempre Humán para todos los amigos deportistas y sobre todo a las chicas que les encanta. Porque en esta ocasión el evento es la rama femenil. Este evento está invitado a todas las personas, todas las chavas, deportistas, atletas, que pertenezcan a Humán, así como en sus comisarías y municipios. Les esperamos, no falten. Pues solo nos resta pedirles que se inscriban y que esperen la convocatoria, así como el flyer a través de Socialmeet y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, les esperamos. Y además con sorpresas como la coronación de la representante del boxeo yucateco. Mucho orgullo. Esperen la convocatoria, así como el flyer, que próximamente va a estar en las redes sociales y en todos los medios digitales. Les esperamos aquí en Humán. ¡No falten!